Música 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 No quiero que el marco, y el marco seré primero No quiero que el marco se muera, por eso que está compando los males Se está comprando abajo a su cuerpo, se está comprando abajo a su cuerpo Me ha dado a aquello de su abrigo, se está comprando abajo a su cuerpo Se sigue si se sigue, se sigue si se quiere, a la viola, porque me creo No puedo eso se pierda, no se sigue si no mal a ver abajo, que ya te caí y 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